¿Cuánto hay que pagarla? 25.000 Si es que no hay forma de que lo encontremos Tú tranquila tía, tú nos dejas en la casa Estoy a mí ¿Pero qué vais a hacer? ¡Apeta bien, hostias! ¡Venga, la pasta, que esto es un ataco! ¿Nos pasa? ¿Tenéis algún problema? Necesitamos 25 taleros Yo me sé un rollo para pillar pelas Pero no sé si os atreveréis Pues es tan bueno Moreno es feucho, pero tiene un cuerpazo Esto lo hacen los pibes con 12 años Y nosotros aquí, tan gansos y acojonados ¿Tenéis que pagar la fianza de algún colega o qué? ¿Qué va? Es para un aborto ¿Os tiréis los dos a la misma piba o qué? Lo que pasa es que es para mi hermana ¿Y mi novia? Pero ¿cuántas veces voy a tener que decirte Que no quiero que salgas con ese? José es mi novio, ¿te enteras? Ni me importa un rabano que te guste o no te guste Lo que os voy a proponer es muy sencillo Los pasaportes y los billetes Vaya fosco, ¿eh? Disparaba las expansivas Parecía que estaba un poco nervioso, ¿no? Estaba un poco corto Pues tener cuidado, joder ¿Qué pasa? ¿Que no sabes esa parte en marcha o qué? ¡Eh, mirad! ¡Esos tíos se están currando! Yo creo que tenemos que hablar sin nervio Bueno, pues dígale a su señora que se calle ¿Que me calle yo? Pues mire usted como me callo Pero esto es una cosa que hay que echar de huevo a los tres ¿Comprendes, Rosario? ¿Pero qué pasa? Que la chica y tú nos queréis Sí, nos queremos muchísimo Pero, ¿qué queréis? ¿Una habitación para los tres? Ya